Hola, bienvenidos a una nueva clase de Econometría. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la multicolinealidad. Bueno, ¿qué entendemos por multicolinealidad? Es una alta correlación entre las variables explicativas del modelo, entre las variables regresoras, valga la redundancia de una regresión lineal múltiple, en donde tenemos más de una variable explicativa, es la posibilidad de que existan entre esas variables explicativas ciertas relaciones lineales. Existen dos tipos de multicolinealidad. Por un lado tenemos la multicolinealidad extrema, es cuando hay una relación de colinealidad perfecta entre dos o más variables de estas regresoras que tengamos. Eso quiere decir que alguna de las variables, por lo menos una, puede ser explicada en una relación lineal perfecta sin ningún término de perturbación aleatoria, significaría eso, por alguna de las otras variables explicativas del modelo. En ese caso se verifica que el rango de la matriz X, la matriz de variables explicativas, va a ser menor a P. ¿Se acuerdan que el rango de la matriz era el número de columnas linealmente independientes? Acá las columnas de esta matriz son las variables regresoras del modelo. Si no hay, si las P variables estas, que eran el número de variables regresoras del modelo, no son linealmente independientes entre sí, si algunas tienen relaciones de dependencia lineal, quiere decir que entonces el rango de esa matriz X va a ser menor al número de columnas, al número de variables regresoras a P. Y cuando esto pase, entonces no va a existir, como ya vimos en alguna clase anterior, la inversa de la matriz X transpuesta X. Porque el rango de X transpuesta X también va a ser menor a P. Entonces no vamos a tener inversa de esta matriz, que era fundamental para calcular ¿qué cosa? Para calcular el estimador por mínimos cuadrados ordinarios del vector de coeficientes del modelo, para estimar a beta sombrero. ¿Se acuerdan que en el cálculo, ya sea de mínimos cuadrados ordinarios como de máxima verosimilitud, la cuenta es la misma, necesitábamos de la inversa de la matriz X transpuesta X, y a esa inversa le multiplicábamos el producto entre X transpuesta Y, no el vector Y. Si esta inversa, la de X transpuesta X, no existe, debido a este problema de la multicolinealidad extrema, entonces no vamos a poder calcular, no vamos a poder obtener el vector de estimaciones de los coeficientes del modelo. Y por lo tanto no vamos a poder estimar nada, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy serio. Ahora, ese es un caso bastante extraño, que haya multicolinealidad extrema. Lo más común es que exista la multicolinealidad no extrema. ¿Qué es esto? Es una correlación alta entre dos o más variables explicativas del modelo, pero no perfecta, ¿sí? Entre esas variables, no perfecta. Es decir, alguna X puede estar siendo, alguna o más, ¿no? Puede estar siendo explicada por otras X del modelo, pero también por algunos factores que no conocemos, nosotros que desconocemos. Es decir, supónganse que alguna de las X se puede expresar como función de otras de las X más un término de perturbación aleatoria, ¿sí? Ese sería un caso de multicolinealidad no extrema, ¿no? No es una relación colineal perfecta, no hay una dependencia lineal perfecta, sino en parte aleatoria, en parte determinística y en parte aleatoria, ¿sí? Cuando eso ocurre, el rango de la matriz X sigue siendo igual a P, ¿no? Y entonces va a existir la inversa de la matriz X traspuesta X. Y por lo tanto vamos a poder calcular el vector de coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios o máxima pero simbito, ¿sí? Por ende, estaríamos ante un caso cuando hay multicolinealidad extrema, no extrema, perdón, en el que no se viola ningún supuesto del modelo lineal general de rango completo. En el caso de la extrema, sí, se violaba que el rango de X no fuera igual o mayor a P, ¿no es cierto? Perdón, igual o... sí, igual a P, ¿no? En cambio acá tenemos un rango que se mantiene igual a P, ¿sí? Por lo tanto, no se viola el supuesto que necesitamos de rango completo, ¿no? Y entonces podemos estimar nuestros coeficientes del modelo. Estos que median el impacto que tiene cada una de las variables explicativas sobre nuestra variable dependiente o variable endógena del modelo. De hecho, como no se viola ningún supuesto del modelo lineal general de rango completo, ¿no? Ese vector de estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo el mejor estimador lineal entre los incesgados, ¿no? Sigue siendo Meli, ¿no? El mejor estimador lineal entre los incesgados. El estimador óptimo, el que tenga mínima varianza. Pero esto no quiere decir que la multicolinealidad no extrema no tenga consecuencias, ¿sí? Nuestro estimador por mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo el óptimo, el eficiente, el de mínima varianza entre los incesgados, ¿no? Va a seguir teniendo esas propiedades. Pero esta multicolinealidad no extrema tiene algunos problemas. No tiene que ver con la violación a algunos de los supuestos, por eso es que sigue siendo el mejor estimador, ¿no? El de mínimos cuadrados, pero no está exento de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son las consecuencias de la multicolinealidad? Bueno, la primera es que produce varianzas elevadas, altas varianzas, de estos coeficientes estimados por mínimos cuadrados. Esto va a significar que entonces también vamos a tener altos errores estándar, que eran la raíz cuadrada de las varianzas de los beta sombreros, y por ende baja precisión de las estimaciones, ¿no? Cuando querramos hacer estimaciones por intervalos de nuestros beta, los parámetros del modelo, los coeficientes del modelo, como estas varianzas y por ende estos errores estándares, de estos beta sombreros que vamos a utilizar, ¿no? Van a ser mayores, se agrandan, no quiere decir eso que dejen de ser mínimos, ¿no? Siguen siendo, teniendo la mínima varianza, nada más que ahora esa mínima varianza es mayor que si no hubiera este problema de multicolinealidad, ¿sí? Les decía entonces, al aumentarse los errores estándares, también va a aumentar la amplitud de los intervalos de confianza de estos beta sombreros, perdón, de los beta, ¿no es cierto? La estimación puntual es beta sombrero, pero le sumamos, supongamos que vamos a estimar con una confianza del 95%, aproximadamente 2 y le restamos 2 veces el error estándar, ¿no? de estos beta sombreros. Y si esos errores estándar son mayores por este problema de la multicolinealidad, entonces la amplitud de los intervalos crece, que es otra forma de decir que disminuye la precisión de la estimación. Cuanto más amplio es el intervalo de confianza, menos precisa nuestra estimación, ¿no? Esto puede llegar a ser, en segundo lugar, que coeficientes, betas, que no son significativamente distintos de cero, en variables que en realidad son relevantes, ¿no? Pero que la variante elevada no permite comprobarlo, es decir, nos produce que haya coeficientes que no sean significativamente distintos de cero, es decir, que puedan ser iguales a cero cuando en realidad no lo son, ¿sí? Son distintos de cero, pero no llegamos a verlo, ¿por qué? Porque al ser tan amplios los intervalos de confianza, de las estimaciones que hacemos de esos betas, amplían la posibilidad de que quede incluido el valor cero dentro del intervalo de confianza, ¿sí? Ustedes piensen que si los intervalos tienen menor amplitud, hay menos probabilidad de que esté incluido el cero en el intervalo, ¿no? Supón que originalmente, sin multicolinealidad, teníamos un intervalo que no incluía el cero, ¿sí? Y entonces decíamos que ese beta es significativamente distinto de cero y que esa variable, la correspondiente de ese beta, es una buena variable explicativa de Y, ¿no? De los cambios de Y. Ahora, si debido a este problema decimos que la varianza del beta sombrero o de todos, ¿no? No solamente de uno, pero de ese en particular, aumenta, ¿no? Va a aumentar el intervalo de confianza y tal vez el cero que antes no estaba incluido en el intervalo, ahora lo esté. Y por ende, haciendo una prueba de hipótesis, nos va a llevar a no rechazar la hipótesis nula de esa prueba T, ¿no? Que nos dice que ese beta puede ser igual a cero. ¿Sí? Y entonces, que nos va a llevar a concluir de que esa variable explicativa no parece ser demasiado buena, ¿sí? No parece producir un impacto significativamente distinto de cero, sino que puede tener un impacto nulo sobre los cambios de la variable endógena, ¿sí? Entonces, variables que sin este problema son significativas, las hace ver como si no fueran significativas, ¿de acuerdo? En tercer lugar, y también como consecuencia de esto, hace que las estimaciones de los coeficientes, nuestro beta sombrero, sean muy sensibles al conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo con otra muestra, o si con la misma muestra, ¿no? Le quito algunas observaciones, algunas pocas, o le agrego algunas pocas observaciones, que sería como trabajar con otra muestra, ¿no? Los beta sombreros, el vector del coeficiente beta sombrero cambia de una manera importante, ¿sí? Los beta sombreros son muy sensibles a este problema, y claro, porque la varianza, al aumentar mucho, se acuerdan que en realidad nosotros trabajamos con una muestra, no vamos a ver muchos beta sombreros, vamos a tener uno solo, ¿sí? ¿Cómo se calculan esas varianzas de los beta sombreros? Trabajando bajo el supuesto de que uno conoce cuál es la distribución de probabilidades del error, eso me lleva a conocer en teoría cuál es la distribución de probabilidades de beta sombrero, bajo el supuesto de normalidad, entonces podemos conocer toda la distribución y podemos conocer cuál es la varianza de beta sombrero, ¿sí? Estamos hablando del vector, la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta sombrero, ¿no? En cuya diagonal principal están las varianzas de cada uno de los beta sombreros del modelo, ¿no? Entonces, si la multicolinealidad produce que estas varianzas de los beta sombreros sean mayores, ¿no? Significa que, si yo observara otras muestras, en la práctica, si tomara otra muestra o alterara, muy poquito aunque sea, ¿no? La que ya tenemos, ni hablar si la altero mucho, ¿no? Como la varianza es grande, puede ser que nos toque cualquier otro beta sombrero, ¿sí? Porque los valores posibles de beta sombrero tienen un rango mucho más amplio que si no estuviera este problema presente, ¿sí? Entonces, pequeños cambios en las muestras con las que estemos trabajando nos hacen modificar significativamente, ¿no? Los beta sombreros, ¿sí? Y entonces, uno empieza a desconfiar de las estimaciones, no solamente de las estimaciones por intervalos, sino también de las puntuales. Estoy hablando ahora de las puntuales, ¿no? Cuando digo que las estimaciones de los coeficientes son muy sencillas, me refiero a la estimación puntual de beta sombrero, ¿sí? Al beta sombrero que vamos a estimar en base a la muestra observada que tenemos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, entonces, como podemos ver, son problemas bastante serios, ¿no? Los de la multicolinealidad. Los de la extrema, directamente, tremendos, porque no vamos a poder estimar directamente a beta sombrero. Y los de la no extrema, que inflan, hacen aumentar la varianza de los coeficientes estimados por mínimos cuadrados, y eso disminuye la precisión de estas estimaciones, hace que algunas variables, que en realidad son buenas variables explicativas del modelo, pareciera que no lo fueran, ¿no? y que trabajando con distintas muestras tengamos coeficientes muy diferentes, la posibilidad de observar coeficientes muy diferentes. Y entonces, ¿con cuál me podría quedar? ¿Sí? ¿Cómo confiar en estas estimaciones? ¿Se entiende? Veamos un ejemplo que a mí me gusta mucho que está en Johnston, ¿no? Consideremos como Johnston el siguiente modelo, un modelo en donde la variable endógena depende de una constante y de dos variables explicativas, que vamos a llamar x2 y x3. Por supuesto, también influye un término de perturbación aleatoria, ¿sí? Una variable estocástica. Expresemos este modelo en desvíos respecto a las medias de cada una de estas variables. Es decir, le rest... Sí, digo bien. Tomemos sumatorio en cada... en cada variable, es decir, de ambos miembros de la ecuación, sumatorio de x, acá, sumatorio de beta sub 1, ¿no? Que va a ser igual a n veces beta sub 1, sumatorio de beta 2 por x2, que va a ser beta 2, porque al ser una constante sale fuera el sumatorio por la suma de los valores de x2, más beta 3, que también va a salir fuera por ser constante, de las sumas de las observaciones de x3, más las sumas, si las conociéramos, de los errores, ¿no? Luego dividamos todo eso por n, dividamos ambos miembros por n, vamos a llegar a las medias, ¿no? Acá nos va a quedar sumatorio de y sobre n, la media de y, acá nos va a quedar n veces beta sub 1 dividido n, va a ser igual otra vez a beta sub 1, ¿sí? Volvemos a beta sub 1, y acá nos va a quedar beta 2 por la media de x2, acá nos va a quedar beta 3 por la media de x3, más la media de mu, del término de perturbación aleatoria. Si luego, a este modelo al original, ¿no? Le restamos ese modelo para las medias, ¿no? Término a término, ¿sí? Vamos a llegar al modelo en desvíos respecto a las medias en donde las letras minúsculas representan las variables en desvíos, o sea que esta y minúscula en realidad representa a y menos su media, ¿no? Esta x3 minúscula representa a x3, la grande, niveles, menos su media, lo mismo que esta x2, ¿ven? Están como en cursivas o más pequeñas, ¿no? En minúsculas. No aparece beta sub 1, ¿por qué? Porque si resto término a término, este modelo original del modelo en medias, ¿no? Me va a quedar beta 1 menos beta 1, o sea que la constante desaparece cuando trabajamos con el modelo en desvíos respecto a las medias, ¿sí? Pero fíjense que lo que tienen en común el modelo original con el modelo en desvíos respecto a las medias es que los coeficientes, excepto la constante que se anuló, ¿no? De las variables explicativas siguen siendo los mismos. Este beta 2 es este mismo beta sub 2, ¿no? Y este beta sub 3 también es el mismo del modelo original, o sea que uno podría estimar el modelo en desvíos respecto a sus medias y los coeficientes estimados de beta 2 y beta 3 van a ser los mismos que hubiéramos estimado del modelo original, ¿sí? Bien. Supongamos que las variables explicativas tienen este problema de la multicolinealidad y siguiéndolo a Johnston que están relacionadas de la siguiente manera particular, ¿sí? Podríamos proponer otro modelo de correlación entre x2 y x3 o viceversa, ¿no? Este es un ejemplo particular, ¿no? Supongamos con Johnston entonces que x3 depende de x2 a través de un coeficiente alfa que va a medir de alguna manera la correlación que hay entre x2 y x3 más un término de perturbación aleatoria, es decir, x3 también depende de otros factores, ¿no? Pero el factor principal que determina x3 es x2 o sea que x2 y x3 están relacionados linealmente, ¿no? depende una la x3 linealmente de x2 si hay una relación de dependencia lineal entre estas dos variables que eran las variables explicativas, las variables del lado derecho de nuestra ecuación del modelo, ¿no? Violando el supuesto de que tenían que ser linealmente independientes. Es verdad que, fíjense, en realidad son linealmente independientes porque acá aparece este término de perturbación aleatoria, ¿no? Pero teniendo en cuenta que aparece el término, ¿no? Tienen una relación de dependencia lineal, solamente que esa relación no es perfecta, ¿no? No es perfecta. Si no estuviera este nu aquí, que es un término de perturbación aleatoria, totalmente estocástico, ¿no? Tendríamos una dependencia lineal exacta entre x3 y x2. Conociendo los valores de x2 podríamos determinar exactamente los valores de x3. Cosa que en realidad no podemos hacer si interviene un término de perturbación aleatoria porque este término no lo observamos, es desconocido para nosotros. Entonces no podemos predecir con exactitud para valores de x2 cuál va a ser el valor de x3, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una relación de dependencia lineal entre las variables la hay, pero no es exacta, no es perfecta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder estimar el beta2 sombrero, el beta3 sombrero por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Pero estamos con este problema de que las varianzas van a ser altas. ¿Cómo se puede demostrar esto? Supongámos, ¿no? Que además de que las x son fijas, que las suponemos fijas, es decir, observadas en muestras repetidas, si tuviéramos muestras repetidas observaríamos los mismos valores de las x, ¿no? Y que para facilitar los cálculos, nada más que para eso tenemos impuestas las siguientes restricciones, supongamos que la suma de la variable x2 en desvío, ¿no es cierto? Fíjense que estamos trabajando con la minúscula, ¿no? Elevadas al cuadrado, esas observaciones, es decir, la suma de los cuadrados de los desvíos de x2 respecto a sus medias fuera igual a la suma de los cuadrados de los desvíos de x3 respecto a su media, ¿no? y ambas sumas de cuadrados iguales a 1, ¿sí? Supongamos que se da el caso particular de que estas sumas de cuadrados de las variables explicativas en desvío del modelo fueran ambas iguales a 1. Además, supongamos que la suma de los errores de este modelo fuera igual a 0, lo cual va a conducir a que la media, ¿no? de este término de perturbación aleatoria fuera igual a 0, que es un supuesto habitual, ¿no? y también que el sumatorio de los productos entre el error del modelo este, ¿no? del modelo en donde x3 es explicada por x2 más un error, ¿no? entre el error y x2, la variable que explica a x3, ¿sí? es igual a 0. Les dejo a ustedes la verificación, pero esto no está diciendo otra cosa que la covarianza, ¿sí? entre este término de error aleatorio y x2 es nula, ¿sí? rápido, acuérdense que estas dos están en desvío, ¿no? o sea que esto en realidad es mu menos la media de mu, ¿no es cierto? y este x2 en realidad es el x2 grande menos la media de x2, o sea que acá tengo la suma de esos dos, de ese producto de dos desvíos respecto a las medias, ¿no? que era el numerador de la covarianza entre mu y x2, ¿sí? entre mu y este x2, ¿no? o sea que este es el numerador de la covarianza, si tenemos una muestra que tiene un tamaño mayor a cero, ¿no es cierto? que lo normal, nunca vamos a tener una muestra nula, ¿no? entonces dividido el n esa covarianza va a dar cero, obviamente, ¿sí? entonces lo que estamos diciendo es que x2 es una variable exógena, ¿sí? que x2 es exógena, no está correlacionada con este término de perturbación aleatoria, o sea que acá no hay un problema de regresores endógenos, ¿sí? como podría ser x2, ¿no? no hay un problema de endogeneidad, sino que hay un problema de que x3 sí depende de x2, ¿de acuerdo? ¿verdad? dicho esto entonces, bajo estos supuestos, este caso particular para simplificar un poco los cálculos, también se puede verificar que el coeficiente de correlación lineal entre x2 y x3, estas dos variables que están correlacionadas, que son las variables explicativas de nuestro modelo, es este alfa, ¿de dónde venía este alfa? era este, ¿no? el que está como coeficiente que medía en cuánto cambia el desvío de x3 respecto a un cambio unitario en el desvío de x2, ¿no? este alfa se puede demostrar fácilmente, después se lo dejo de tarea, ¿no? que es igual a alfa, ¿no? que este alfa es el coeficiente de correlación, quiero decir, entre estas dos variables, y también que la matriz x transpuesta a x termina siendo una matriz en cuya diagonal hay dos unos, ¿no? y fuera la diagonal principal, es decir, en la diagonal secundaria, va a estar este alfa, el coeficiente de correlación lineal entre x2 y x3, ¿sí? traten de verificarlo, es muy muy sencillo, trabajando bajo estos supuestos, ¿no? que son simplemente para simplificar los cálculos y que nos quede esto, que es algo bien bien sencillo para trabajar después, ¿sí? con esto también se puede demostrar que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿se acuerdan que en general la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta sombrero, si beta sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, era, ya lo habíamos demostrado en una clase anterior, la unidad 2, sigma cuadrado, la varianza del error del modelo, por la inversa de la matriz x3x, ¿sí? Fíjense que en este caso entonces va a ser sigma cuadrado, la varianza del error, por la inversa de esta matriz, ¿no? que sería la inversa de todo esto, bueno, se puede demostrar que la inversa de todo esto es 1 sobre 1 menos alfa al cuadrado por esta matriz en donde la diagonal principal tiene estos unos y la secundaria alfa con el signo menos, o sea, calculen la inversa x3x y van a ver que el determinante de esta matriz que lo van a necesitar para el cálculo de la inversa si usan el método de la adjunta, ¿sí? va a ser 1 sobre, perdón, 1 menos alfa al cuadrado, ¿no? y que la matriz de los adjuntos de esta x respuesta de x va a ser esta que estamos observando aquí, ¿sí? se los dejo de tarea pero van a ver que es muy fácil, es una matriz 2 por 2, ya a esta altura para ustedes debería ser algo muy sencillo, ¿sí? bueno, de aquí podemos obtener entonces cuáles son las varianzas de beta 2 sombrero y de beta 3 sombrero, ¿no? son los elementos que están en la diagonal principal de esta matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? fíjense que multiplicando este escalar que tenemos acá por este 1 tenemos la varianza de beta 2 sombrero y multiplicando este escalar por este otro 1 o sea, el resultado es el mismo vamos a tener la varianza de beta 3 sombrero por eso decimos que ambas varianzas son iguales a la varianza del error del modelo original sobre 1 menos alfa al cuadro mientras que usando los elementos de la diagonal secundaria multiplicados por esta constante por este escalar vamos a obtener la covarianza entre beta 2 y beta 3 sombreros ¿no? nos queda entonces el menos alfa multiplicado por el error del modelo original sobre 1 menos alfa sobre 1 menos alfa al cuadro ¿bien? bueno ¿y qué conclusiones podemos sacar de estos resultados? en este ejemplo acá repito estos dos resultados que acabamos de obtener recién la primera conclusión observando la primera expresión la de las varianzas de beta 2 y beta 3 sombrero es que una mayor multicolinealidad o correlación entre las variables que va a estar captada por este alfa ¿se acuerdan que bajo este caso se había dicho que se puede demostrar fácilmente que este alfa mide la correlación entre x2 y x3 la correlación lineal es el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre x2 y x3 ¿si? entonces si este alfa es mayor ¿no? como está en el denominador pero tiene un signo negativo mayores van a ser las varianzas de beta 2 y beta 3 sombreros mayores las varianzas de los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios de nuestro modelo ¿si? y se demuestra esto que les comentaba antes que la multicolinealidad o la correlación entre variables explicativas del modelo conduce a incrementos en las varianzas de los coeficientes estimados por mínimos cuadrados fíjense que esta fórmula salió de aplicar la fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados es la mínima varianza que hay ¿si? sigue siendo un estimador eficiente pero eso no quiere decir que no tenga una varianza mayor de la que tendríamos si la correlación entre x2 y x3 fuera menor cuanto más chico sea alfa esta varianza las mínimas van a ser menores ¿si? si ocurre lo contrario entonces cuanto mayor correlación tengamos cuanto mayor sea alfa mayores estas varianzas y por lo tanto mayores los errores errores estándar que son las raíces cuadradas de estas varianzas de beta 2 y beta 3 sombrero y por lo tanto les decía aumenta se hace más grande la amplitud de los intervalos de confianza de beta sub 2 y de beta sub 3 los parámetros de interés de nuestro modelo la segunda conclusión la podemos obtener viendo esta segunda expresión a la que llegamos que era la covarianza entre beta 2 y beta 3 sombrero fíjense que si alfa es un número grande si la correlación entre x2 x3 es grande y además es positiva ¿sí? bueno dejemos por ahora el lado lo que sea grande ¿no? el hecho de que sea positiva ¿no? va a ser que como tiene este signo negativo acá adelante esta covarianza entre los coeficientes estimados del modelo termine siendo negativa pero el valor absoluto drásticamente mayor para valores más altos de la correlación más altos de la correlación o sea que ahora sí fíjense si fuera positiva nos va a quedar una covarianza negativa si fuera negativa la correlación nos va a quedar una covarianza positiva ¿sí? pero lo que importa es el tamaño de esta covarianza ¿no? el tamaño va a depender del tamaño de alfa ¿sí? trabajando en valor absoluto con alfa cuanto más grande sea alfa ya sea por una correlación negativa o por una correlación positiva alta en cualquiera de los casos ¿no? va a llevar entonces a una covarianza también mayor ¿sí? también mayor ¿sí? y por lo tanto ¿qué nos está diciendo esto? que va a ser muy difícil separar las influencias debidas a x2 y x3 ¿qué quiere decir con esto? esto mide la relación entre los dos coeficientes estimados que miden los impactos de x2 y x3 sub y nos va a hacer confundir el impacto de x2 sobre y con el impacto de x3 sobre y y viceversa ¿sí? porque estos dos coeficientes estimados los que miden esos impactos están altamente correlacionados si alfa es alto en valor absoluto ¿sí? por lo tanto nos va a llevar a confundir ¿no? ¿cuáles son los efectos de x2 y x3 sobre y ¿de acuerdo? bien ahora esto era para un ejemplo un caso particular como el que planteó Johnston ¿cuál es el caso general? ¿no? le recomiendo verlo en Gullrich ¿sí? el caso general es que la varianza de cualquiera de los coeficientes de nuestro modelo estimado por mínimos cuadros ordinarios ahora por cualquiera voy a llamar a uno con su índice j en el ejemplo anterior había dos variables explicativas podría haber más variables explicativas ¿no? la varianza de cualquier beta sombrero estimado a nuestro modelo uno sub j se puede demostrar que es la varianza del error sigma cuadrado aquí me faltó tal vez el mu ¿no es cierto? si quieren pero esta es la varianza del error del modelo dividida ¿no? que ojo ¿no? como pongo acá ¿no? es un parámetro generalmente desconocido por el investigador ¿no? no controlado por el investigador también lo queremos estimar no lo conocemos ¿no? ¿sí? no influimos nosotros sobre él entonces ¿no? dividido la suma de cuadrados totales de esa variable explicativa j a la cual estamos calculando la varianza de su coeficiente estimado ¿no? esta es la suma de los cuadrados totales ¿sí? de esa xj ¿no? que no es otra cosa que la suma de los desvíos al cuadrado de la variable xj respecto a su media ¿no? y es una media de la variación total de xj ¿sí? de la variabilidad de xj fíjense que esto no es otra cosa que el numerador de la varianza de xj ¿sí? si lo divido sobre n-1 si esto es una muestra ¿no? tenemos la varianza ¿sí? de xj en definitiva esto es lo que representa la variabilidad de xj ¿sí? que como es una de las variables explicativas exógenas tampoco controla el investigador ¿sí? y fíjense cómo influye entonces sobre la varianza del coeficiente estimado ¿no? cuanto mayor sea esa variabilidad ¿no? menor va a ser la varianza del coeficiente estimado ahora cuanto menor sea esta variabilidad ¿sí? mayor porque está en el denominador ¿no? mayor va a ser la varianza del coeficiente estimado y por lo tanto menor la precisión de este de este estimador ¿no? el estimador de beta sub j es decir entonces que si los valores de las x no cambian mucho si la variabilidad total medida por esta suma de cuadrados totales ¿no? es muy baja porque los valores de esa x sub j son todos muy parecidos en la muestra cada individuo por ejemplo en la muestra tiene un valor de x j parecido en el caso extremo constantes todos iguales ¿no? ¿qué va a pasar acá? esta suma va a ser igual a cero entonces porque todas las observaciones van a ser iguales a la media entonces vamos a tener una suma de cuadrados de ceros y eso es igual a cero ¿no? en el caso extremo de que esto fuera igual a cero nos va a quedar una varianza infinita de nuestro coeficiente estimado ¿no? porque cualquier número dividido cero nos va a dar una varianza infinita ¿se entienden? entonces ¿qué va a pasar? a medida que los valores de las x no cambien mucho sea menor la variación en x vamos a tener una mayor varianza de nuestros coeficientes estimados va a ser menor la precisión para estimar a nuestros parámetros del modelo ¿sí? pero fíjense que eso podríamos compensarlo de alguna manera que nos consiga aumentar la variabilidad por ejemplo aumentando el tamaño de la muestra si uno aumenta el tamaño de la muestra es más probable de que aparezcan valores distintos de x ¿sí? de la xj que estamos observando ¿no? entonces a medida que aumenta el tamaño de la muestra es probable que si aparecen otros valores de x hagamos aumentar esta variabilidad total esta suma de cuadrados total de la variable xj ¿no? y eso disminuye la varianza del coeficiente estimado ¿no? fíjense entonces que por el contrario si no logramos aumentar la muestra y esta variabilidad de xj es pequeña por ejemplo al revés debido a muestras pequeñas ¿no? en muestras pequeñas este número ¿no es cierto? la suma de cuadrados total de x sub j va a ser más chico ¿no? va a pasarnos el problema va a ocasionarnos el problema contrario ¿no? va a ser que esto aumente muestras pequeñas arrojan altas varianzas y por lo tanto errores estándares de los coeficientes estimados es lo que llamó Goldenberg Goldenberger ¿no? el problema de la micronumerosidad ¿sí? la micronumerosidad que algunos consideran que es un problema peor que la multicolinealidad ¿no es cierto? peor todavía ¿sí? porque produce muy fácilmente un aumento de la varianza ¿no? un aumento de la varianza de los coeficientes estimados ¿sí? que tiene la misma consecuencia que una multicolinealidad ¿sí? por último fíjense que también interviene en esta cuenta este r cuadrado sub j ¿quién es este r cuadrado sub j? ese coeficiente de determinación de una regresión auxiliar ¿de la regresión auxiliar que tendríamos que hacer? poniendo como variable endógena a la x sub j es decir la variable para la cual estamos calculando estimando su efecto beta sombrero sub j sobre hiriega ¿sí? entonces ponemos es una regresión en donde x sub j es la variable dependiente en función de una constante y un conjunto de variables explicativas que son el resto de las variables explicativas del modelo original el modelo que usamos para explicar y este r cuadrado sub j es el coeficiente de determinación de una regresión auxiliar no la del modelo original la de y en función de las variables explicativas sino la de xj la que corresponde a este coeficiente beta j en función de las otras variables explicativas del modelo ¿y qué mide? es una medida de la dependencia lineal conjunta de esa xj en relación al resto de las variables explicativas el coeficiente de correlación lineal de Pearson es una medida de correlación de a pares entre dos variables como vimos en el ejemplo anterior entre x2 y x3 pero puede haber una dependencia lineal más compleja entre x2 y x3 sino supónganse que tenemos más variables explicativas en donde x2 depende de x3 de x4 etc ¿cómo medimos esa correlación conjunta? con este coeficiente de determinación ¿sí? entonces es una medida del grado de multicolinealidad debida a xj ¿sí? debida a que xj depende de otras variables explicativas del modelo entonces es un indicador de la dependencia lineal entre xj y el resto de las variables independientes ¿sí? del modelo la que no sería independiente sería este xj si esta r cuadrada o subj tiene un valor alto ¿sí? si este indicador tiene un valor alto si tiene un valor bajo obviamente que no fíjense que cuanto más alto es ¿no? como tiene un menos adelante hace que más alta sea esta varianza de nuestros coeficientes estimados y acá está claramente demostrado entonces que en general ocurre que una alta dependencia lineal entre alguna de las variables aplicativas del modelo o más de una ¿no? va a provocar que aumenten las varianzas si esta es la única si la xj que estamos analizando es la única que depende de las otras bueno ese coeficiente va a ser un coeficiente con alta varianza ¿no es cierto? de coeficiente estimado ¿sí? pero esto va a ocurrir en la medida con otros también en la medida que otros aparezcan también dependiendo en forma lineal de otras de las variables explicativas del modelo entonces fíjense que esta fórmula general que es otra manera alternativa de ver la varianza de un beta sombrero cualquiera ¿no? el modelo diferente a la que venimos viendo nosotros vean después si quieren la demostración en Gullrich nos muestra que depende de varias cosas una de ellas es justamente el grado de dependencia lineal conjunta entre la variable explicativa que estamos analizando y las demás ¿no? y cuando mayor cuanto mayor es esa dependencia lineal entonces mayor es la varianza de ese coeficiente estimado y por lo tanto menor la precisión mayor los intervalos el intervalo de confianza de este beta sub j ¿no? y puede hacer que esta xj que en realidad era una buena variable explicativa terminemos concluyendo que no lo es porque el intervalo puede llegar a incluir al cero ¿bien? bueno pero también nos muestra que depende de otras cosas esta varianza y que podrían compensar esta dependencia lineal ¿sí? a ver entonces vamos a sacando algunas conclusiones la primera que un alto grado de multicolonialidad repito ¿no? que está medido recién en la fórmula de recién por este coeficiente de determinación ¿no? de la regresión auxiliar que podemos armar para cada variable explicativa del modelo ¿no? lleva a varianzas elevadas de los coeficientes estimados ¿no? en el caso extremo de que alguno de estos coeficientes de determinación ¿no? de esas regresiones auxiliares que podemos armar para cada una de las variables explicativas del modelo ¿no? fuera igual a 1 ahí tendríamos una colonialidad perfecta ¿no? sería imposible entonces calcular sería ¿se acuerdan? el primer ejemplo que di en la clase de la multicolinealidad exacta para esa XJ ¿no? haría como ya vimos imposible calcular ese beta sombrero sub J ¿no? y por lo tanto el vector beta sombrero que hay ya con que un elemento no podemos calcularlo ese vector va a poder va a ser imposible calcularlo ¿no? pero en realidad viene a ser esto ¿por qué causado? porque las varianzas de los coeficientes en particular la de ese XJ sería infinito fíjense en la fórmula anterior que si esto es igual a 1 1 menos 1 es igual a 0 0 por esta suma de cuadros totales de XJ sin importar que valor tenga nos va a dar a un 0 y la varianza del error que siempre es un número no negativo sobre 0 da igual a infinito o sea que la varianza se hace infinito el problema está acá en realidad ¿no? que la varianza a medida que es mayor la dependencia lineal entre las variables explicativas tiende a infinito en el caso extremo como estamos viendo a 1 de que esa dependencia lineal fuera exacta que va a ocurrir cuando algún coeficiente de estos de determinación sea igual a 1 ¿no? queda muy claro queda patente que hace que esa varianza sea infinita ¿no? ¿lo ideal que sería? que estos coeficientes de determinación auxiliares ¿no? fueran todos iguales a 0 para todo j ¿no? que para toda variable explicativa del modelo este coeficiente de determinación que podríamos armar colocando a cada una ¿no? de esas variables explicativas en función de las otras del modelo ¿no? nos diera 0 ¿sí? eso haría entonces que aquí quede 1 menos 0 igual a 1 y entonces esta varianza simplemente va a ser la menor posible comparada con otra en donde este r cuadrado sub j es mayor ¿no es cierto? ¿sí? por último que entonces como les adelantaba el problema de la multicolonialidad puede no ser tan grave si el impacto que tiene sobre estas varianzas de los coeficientes estimados es compensado por algunos de los otros dos factores que también influyen sobre estas varianzas de los coeficientes estimados ¿no? que son una la varianza del error haría falta que sea menor la varianza del error fíjense que cuanto menor la varianza del error menor entonces esta varianza ¿no? entonces podríamos compensar un alto r cuadrado sub j con una baja varianza del error pero claro la varianza del error nosotros no la controlamos y en segundo lugar también podría ser compensado por una alta variabilidad total la suma de cuadrados totales de la variable responsable de la multicolonialidad la que depende de las otras variables explicativas o de las que dependieran ¿no? si fuera más de una haciendo alto esto también se hace baja la varianza del coeficiente estimado y esto sí dijimos recién que de alguna manera lo podemos inducir provocar trabajando con mayores tamaños de muestras ahora no siempre eso es posible a veces los datos vienen dados tenemos una muestra única no podemos tomar otra muestra entonces eso tampoco lo controlamos nosotros si fuera posible entonces sería mejor trabajar con muestras grandes para tratar de minimizar el impacto de esta multicolonialidad al punto tal que podríamos anular el efecto ¿no? de la alta multicolonialidad ¿sí? o sea que fíjense que no es tan grave ¿no? el problema de la multicolonialidad si trabajamos con muestras medianamente grandes ¿no? por supuesto que trabajar con muestras grandes tampoco garantiza que la variación de X vaya a crecer ¿no? entonces esto hay que revisarlo digamos ¿no es cierto? hay que revisarlo bien ¿cómo podemos detectar entonces la multicolonialidad? ¿no? hay dos formas una es de una manera más exploratoria viendo algunos indicios de la multicolonialidad que son los siguientes uno de ellos es observar que nuestro modelo tiene una alta significatividad significatividad global ¿no? es decir que da muy bien la prueba F de validez global o conjunta del modelo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes del modelo excepto la constante si lo hubiera ¿no? son conjuntamente iguales a cero ¿no? y un alto R cuadrado del modelo original estoy hablando ahora ¿no? una buena bondad de ajuste del modelo original pero al mismo tiempo baja significatividad individual de las variables explicativas ¿sí? baja significatividad individual de las variables explicativas las pruebas T ¿no? tienen altos p-value que nos llevan a no rechazar la hipótesis nula de que esos beta ¿no? individualmente considerados pueden ser iguales a cero o sea da muy bien en forma global el modelo pero cuando vemos las pruebas T uno o más ¿no? coeficientes del modelo resultan que podrían ser iguales a cero o sea da bien el modelo en forma global pero no cada una de las variables explicativas en forma individual ¿sí? entonces ahí ya hay un indicio posible de que tengamos multicolorealidad ¿por qué pasa esto? justamente porque al aumentar las varianzas de los coeficientes estimados esos que se corresponden con las variables explicativas que estén generando el problema que dependan de otras variables explicativas del modelo ¿no? aumentan los intervalos de confianza la amplitud mejor dicho los intervalos de esos intervalos de confianza haciendo que incluyendo probablemente al cero y entonces no permitiéndonos rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a cero ¿sí? ahora ¿por qué da bien la prueba F de validez global o un alto recuadrado de todo el modelo? y ¿por qué en forma estos son indicadores de la validez conjunta del modelo ¿sí? y entonces que haya multicolinealidad no afecta a la validez conjunta porque se retroalimentan entre las variables que son dependientes linealmente ¿no? y entre las dos suman efecto digamos ¿no es cierto? ¿sí? el problema es que es redundante ese efecto pero bueno suma y entonces da que la validez global sea buena pero no la validez individual ¿sí? otro indicio de multicolinealidad suele ser que al eliminar probamos ¿no? eliminar una o dos de las últimas también podría ser de las primeras o de cualquier parte de las observaciones de la muestra ¿no? y que obtengamos coeficientes muy distintos de los conseguidos trabajando con los datos de la muestra completa por lo que habíamos dicho antes ¿se acuerdan que cuando las varianzas son altas de los coeficientes estimados trabajando con muestras levemente distintas es probable que como la varianza los posibles valores de beta sombrero sean muchos tengamos un valor muy diferente del vector beta sombrero ¿sí? entonces si probamos sacar un par de datos de nuestra muestra ¿no? y trabajar con una muestra levemente distinta y vemos que el vector de coeficientes estimados cambia un montón respecto al que habíamos obtenido trabajando en toda la muestra puede ser que la causa sea esta ¿no? de la multicolinearidad que lleve a una varianza alta y que lleva a que cambiando las muestras podamos observar un beta sombrero muy diferente un último indicio es el determinante de la matriz de correlaciones entre las variables explicativas del modelo y que ese determinante sea próximo a cero ¿sí? fíjense cada elemento de esta matriz de correlaciones entre las variables explicativas nos da una idea de la correlación lineal de apare como yo les decía ¿no? la correlación entre dos variables ahora el determinante de esta matriz nos da una idea de la correlación lineal conjunta ¿sí? entonces observar la matriz de correlaciones entre las variables explicativas del modelo nos lleva a dos cosas nos permite ver dos cosas por un lado las correlaciones de apare que también son prueba de multicolinearidad ¿no? pero a veces podría no haber correlación de apare pero sí correlación conjunta elevada ¿sí? entonces en ese caso conviene también inspeccionar el determinante de la matriz de correlaciones que es una medida de correlación lineal conjunta o de dependencia lineal conjunta de más de dos de las variables que estamos usando para calcular estas correlaciones ¿sí? si es próximo a cero entonces significa que hay una alta dependencia lineal conjunta entre las x y por lo tanto que hay posiblemente multicolinearidad en el caso extremo de que fuera igual a cero ¿se acuerdan que eso es lo que impediría calcular la inversa de x tras puesta x ¿no? y entonces justamente no podríamos calcular a beta sombrero ¿no? el caso extremo entonces es aquel en donde este determinante tiene una matriz igual a cero que sería el caso de multicolinearidad extrema ¿sí? que esté próximo a cero significa que esta matriz la x traspuesta a x ¿no? la que vamos a usar para el cálculo de beta sombrero ¿se acuerdan? la inversa de esa matriz usamos para beta sombrero ¿sí? sea aproximadamente singular ¿sí? no es singular ¿no? pero es aproximadamente singular y trae los problemas que vimos antes ¿sí? altas varianzas de los coeficientes estimados bien pero también hay métodos más formales para detectar la multicolinearidad el primero que vamos a ver es el índice de condiciones es una medida de la sensibilidad que tienen los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ¿no? frente a pequeños cambios de los datos o sea que esta es una forma de a ver ¿se acuerdan que antes yo les dije que una forma de indagar si hay multicolinearidad es sacar una o dos observaciones de la muestra y volver a estimar el modelo y ver qué pasa con los coeficientes estimados si cambian mucho tengo indicio de multicolinearidad si cambian poco me quedo tranquilo ahora ¿cuánto es mucho? ¿y cuánto es poco? ¿sí? ¿quién dice que el vector beta sombrero que tengo ahora trabajando con una muestra un poquito más chica es distinto y qué tan distinto del anterior ¿no? entonces necesito una medida que me hable de qué tan grande ese cambio bueno una medida que sopesa esto es este llamado índice de condición que es la raíz cuadrada del cociente entre el autovalor más alto el máximo y el autovalor más bajo es decir las raíces características ¿no? de la matriz x transpuesta x ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? obtener los autovalores o valores propios ¿sí? las raíces características de la matriz x transpuesta x y ver cuál es el más alto el máximo y cuál es el más bajo el mínimo hacer el cociente entre esos dos y tomar raíz cuadrada ¿sí? según Madala cuanto más cerca de uno esté este índice de condición o número de condición mejor ¿sí? menos prueba de multicollinealidad tendremos ¿sí? Pérez López por ejemplo dice como la mayoría de los autores que vamos a tener un problema ¿sí? cuanto obviamente cuanto mayor cuanto más alejado de uno esté peor ¿no? ¿cierto? ¿cuándo se considera que es un problema grave la multicollinealidad? cuando superamos el valor de 30 ¿sí? valores cercanos a uno indican que no tenemos problema a medida que nos alejamos de uno el problema empieza a ser más serio cuando ya en mayor a 30 la mayoría de los autores coinciden que es un problema grave y que hay que tratar de remediar de alguna manera otra prueba más formal es hacer una prueba una dócima un contraste de hipótesis ¿no? uno de los más conocidos es el contraste de Farrar-Glauber ¿sí? es una prueba de hipótesis que usa este estadístico este estadístico G que tiene distribución chi cuadrado con P por P menos uno dividido dos grados de libertad donde P acuérdense es el número de parámetros variables explicativas incluida la constante del modelo ¿sí? fíjense que en el cálculo utiliza el tamaño de la muestra este P el número de parámetros del modelo ¿no? y también utiliza acá este logaritmo natural del valor absoluto perdón del determinante ¿de quién? fíjense acá lo pongo ¿no? de la matriz de correlaciones entre las variables explicativas esta R sub X es la forma que tengo de representar a la matriz de correlaciones entre las variables explicativas del modelo ¿no? entonces este estadístico usa el logaritmo natural del determinante de esa matriz de correlaciones del modelo o sea que está teniendo en cuenta el estadístico ¿sí? la dependencia lineal conjunta entre las variables regresoras de nuestro modelo ¿sí? y está viendo de alguna manera si esa dependencia lineal conjunta es significativamente grande ¿sí? Farragh-Lauer demostraron que multiplicando a este logaritmo natural por esta constante por este escalar se obtiene una distribución de probabilidad que tiene que sigue el modelo chi cuadrado con estos grados de libertad y eso es lo que nos permite fijando algún nivel de confianza o algún subcomplemento un nivel de significación decir cuál es el valor crítico que va a decir qué tan grande es este valor como para decir que la multicolinealidad es un problema serio ¿sí? cuando estoy ya dando la pista entonces de que es una prueba unilateral derecha como puse acá ¿no? ¿cierto? y que la hipótesis nula es la ausencia de multicolinealidad ¿no? cuando esta dependencia lineal conjunta sea grande y por lo tanto todo este estadístico sea muy grande va a caer entonces en la cola derecha del estadístico chi cuadrado o sea que la zona de rechazo de la hipótesis nula que es la ausencia de multicolinealidad es cuando este estadístico es muy grande y eso va a deberse a una alta dependencia de dependencia lineal conjunta de las variables explicativas ¿no? y por lo tanto vamos a poder rechazar la ausencia de multicolinealidad ahora si es bajo este estadístico porque fue baja la dependencia lineal conjunta quiere decir que no vamos a tener evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de la ausencia de multicolinealidad ¿se entiende? ¿si? es entonces una prueba unilateral derecha la zona de rechazo está en el extremo derecho y el resto es la zona de aceptación ahora el método formal más utilizado el más popular entre los econometristas es el de los factores de inflación de varianza ¿y dónde viene esto? ya habíamos visto que una de las consecuencias de la multicolinealidad es la inflación de la varianza ¿no? no es la inflación de precios acá siempre la inflación es mala acá también la inflación de la varianza de los coeficientes estimados lo demostramos hace un rato ¿no? ¿si? ahora ¿qué tan grande tiene que ser esta varianza inflada como para generar un problema? bueno aquí no hay un contraste de hipótesis pero sí un valor por consenso ¿no? para acompañar que el problema ocurre cuando la varianza se salta ¿no? lo que hacemos es tomar la inversa de 1 menos este r cuadrado que se acuerdan era el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar en donde la variable explicativa es x sub j y las variables y las variables que explican ¿no? perdón la variable endógena es la explicativa xj la explicativa del modelo original xj ¿no? y las que explican una constante más el resto de las x del modelo original ¿no? entonces será una medida de la dependencia lineal de xj ¿no? dependencia lineal en relación a las otras x del modelo ¿no? entonces hacemos esta cuenta fíjense que como he puesto acá ¿no? cuando tengamos altos coeficientes de determinación altos r cuadrado sub j vamos a tener entonces como tiene un signo menos pero está en el denominador altos factores de inflación de varianza ¿sí? altos factores de inflación de varianza ¿no? lo que se considera una multicolonialidad alta es cuando este r cuadrado es mayor a 0.90 ¿no? significa que esa xj depende de una manera importante en forma lineal de las otras variables explicativas del modelo ¿no? y eso es compatible con un factor de inflación de varianza un bif mayor a 10 es decir que hagan la cuenta si reemplazan esto por 0.90 van a ver que este bif da 10 ¿no? entonces si ustedes coinciden conmigo en que un indicador de alta multicolonialidad para una variable explicativa del modelo es un coeficiente de determinación de la regresión que la pone esa variable en función del resto de las variables explicativas del modelo igual o mayor a 0.90 van a estar de acuerdo en que un bif mayor a 10 es un indicador de que hay una inflación de varianza una alta varianza del beta sombrero sub j ¿no? debida a la multicolonialidad presente en esa variable xj ¿de acuerdo? ¿sí? esto es lo más usado entonces se calculan los bif para cada uno esto se puede habría que ponerle un subíndice j acá ¿no? hay un bif para cada variable explicativa del modelo ¿no? ¿sí? o sea que hay que calcular una regresión auxiliar para cada variable explicativa del modelo calcular este coeficiente de determinación y con eso calcular el bif si alguno de esos bif por lo menos uno es mayor a 10 es que hay alguna variable que depende linealmente de forma importante de las otras explicativas del modelo ¿sí? y que entonces ese coeficiente va a tener una varianza alta ¿no? una varianza alta que podría estar llevándonos a concluir que esa no que esa xj no es una buena variable explicativa del modelo cuando en realidad lo es ¿sí? muy bien supongamos que ya encontramos que hay un problema en multicolinealidad con algunos de estos métodos vistos anteriormente los mayores investigadores tratan de usar varios de estos métodos anteriores no se conforman con uno mira los factores primero mira el modelo estimado si hay buenos indicadores globales buena prueba f de validez global buen r cuadrado del modelo ¿no? pero mala significatividad individual de alguna o algunas variables del modelo empiezo a sospechar ¿sí? calculo el índice de condición y me da un número ¿no es cierto? habíamos dicho ¿cuánto? mayor a mayor a 30 uy sospecho más todavía ¿no? bueno puede usar un contraste Farrer-Glauber o calcular los factores de inflación de varianza ¿no? ya con esto ¿no es cierto? uno suele darse por satisfecho alguno de los dos es raro que se aplique el contraste también los factores de inflación de varianza ¿no? no tanto ¿sí? se aplican varios pero no tanto ¿de acuerdo? bien pero supongamos que ya estamos convencidos de que hay multicolinealidad ¿sí? ¿qué podemos hacer para resolver el problema? y que para que nuestras varianzas de los coeficientes estimados no sean tan altas ¿no? en primer lugar algo que ya dijimos tratar de ampliar la muestra por eso pongo si fuera posible ¿no? para ver si logramos mayor variabilidad en esa o en esas X que están sufriendo el problema de la multicolinealidad y al tener entonces mayores sumas de cuadros totales de estas X responsables de la multicolinealidad logramos compensar ¿no? el aumento de la varianza debida a la a la colinealidad ¿no? o sea que puede resolver el problema porque lo compensa ¿sí? mejor dicho no lo resuelve lo compensa quiero decir ¿no? podría compensarlo de tal manera que lo sobrecompense entonces terminar nosotros con menores varianzas ¿no? pero bueno a veces no siempre esto es posible ¿no? no siempre es posible la segunda opción es transformar las variables del modelo tomar transformaciones de las variables del modelo y esto es porque las correlaciones entre las variables a nosotros nos interesan las correlaciones entre las explicativas en este caso ¿no? son muy sensibles a transformaciones ¿no? pero si son muy sensibles capaz que logramos disminuir esas correlaciones trabajando con variables transformadas todas parejamente ¿no? con la misma transformación si no no vamos a tener un modelo válido ¿no? si ir a ambos lados de la ecuación aplicarle la misma transformación por ejemplo dividiendo todas las variables del modelo ¿sí? por alguna de las otras variables o por otra variable fuera del modelo también ¿por qué no? ¿sí? por ejemplo haciendo todas las variables per cápita dividiendo a todas por la población ¿sí? esté o no esté la población como una variable explicativa del modelo si no está mejor todavía o tomando en diferencias si son series de tiempo por ejemplo las variables ¿no? tomar primeras diferencias de las variables no trabajar con las variables en niveles sino con las diferencias de dos pares de observación o tomando raíz dividiendo por las raíces cuadradas ¿no? cualquier transformación que podamos aplicar a ambos lados de la ecuación y que nos deje al modelo inalterado ¿no? pero que pueda hacer que las correlaciones disminuyan ¿sí? entonces ahí tenemos otra opción que es una de las más usadas ¿sí? una de las más usadas una transformación muy habitual es trabajar con logaritmos naturales ¿sí? de los dos lados de las ecuaciones que además también a veces dependiendo cuál es la especificación del modelo nos puede servir en economía para si son funciones de demanda por ejemplo o funciones de producción trabajar con elasticidades ¿no? así que esa es una de las transformaciones más habituales fíjense que suele resolver de todo ¿no? ¿sí? tomar logaritmos ya hemos visto y vamos a ver más adelante también que la transformación logarítmica es una de las más usadas ¿no? tercera opción suprimir variables explicativas claro aquellas que sean las causantes las responsables de la multicolineridad aquellas XJ ¿no? que encontramos que dependen linealmente de otras X del modelo que tienen factores de inflación de varianza altos ¿no? que indican que son las responsables ¿sí? por supuesto que no solamente vale para suprimir esas variables esta justificación estadística que estamos dando ¿no? es una justificación meramente estadística estimamos para ese XJ un modelo de regresión en función de las otras XJ y vemos si esa dependencia lineal conjunta el coeficiente de determinación es muy alto en definitiva ¿no? es una herramienta estadística ¿sí? bueno acuérdense que en economía no basta con esa justificación porque si esa era supónganse que teníamos un modelo en donde queríamos explicar a el producto en función de los factores productivos trabajo y capital y que se nos ocurre porque hay multicolineridad y encontramos que el capital ¿no? es la variable responsable eliminar al capital del modelo siendo que el capital realmente era una variable relevante para explicar el producto ¿sí? desde la teoría ¿no? si era irrelevante el capital bueno ahí sí no importa ¿no? pero si en realidad es importante acuérdense que ser responsable de multicolineridad lleva a varianzas altas y hacer posiblemente parecer que una variable relevante no lo sea pero no quiere decir que no lo sea ¿sí? tal vez sea relevante ¿no? entonces no la podemos eliminar del modelo tan fácilmente ahora si en realidad era una variable que a nosotros nos parecía que sumamos al modelo porque creíamos que tal vez iba a contribuir con poder explicativo al modelo pero que no había antecedentes de incluir esta variable como una buena regresora de la variable endógena a nuestro modelo y encima encontramos que es responsable de multicolineridad sin lugar a dudas que la podemos quitar ahí tenemos justificación estadística encontramos que es una de las responsables y teórica no está propuesta por ningún investigador o autor anterior ni por otros trabajos ¿sí? ¿entienden? bien entonces cuidado con esta alternativa ¿no? vamos a poder eliminar las responsables estadísticamente de la multicolineridad siempre que teóricamente no alteren demasiado nuestro modelo siempre que no sean variables importantes para nosotros según la teoría una cuarta opción es sustituir esas variables explicativas ¿no? o mejor dicho a todas a todas acá a todas no solo las responsables por los llamados componentes principales más significativos ¿qué es esto? los componentes principales son variables que surgen del llamado análisis de componentes principales que es una técnica de estadística multivariada aquellos que en nuestra carrera en nuestra Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una materia optativa en la carrera de la licenciatura en Economía que se llama análisis multivariado ¿sí? si pueden hagan esa materia ahí van a ver justamente el análisis de componentes principales es una técnica que sirve para a partir de un conjunto grande de variables tratar de encontrar combinaciones lineales de estas variables un número menor de combinaciones lineales de estas variables que permitan reducir el número de variables de nuestra base de datos ¿sí? porque estas combinaciones lineales son explicadas por otras variables que tenemos en la base ¿sí? y entonces no hace falta trabajar con todas ellas sino con estos resúmenes en definitiva ¿no? o sea que son combinaciones lineales de las variables que tenemos en el modelo que por lo tanto captan ¿no? nos permiten captan las relaciones entre las variables con las que estamos trabajando la multicolinealidad ¿no? y entre las cuales entre estas combinaciones lineales hay independencia ¿sí? la técnica esta de de componentes principales asegura eso ¿no? que cada componente principal se construya con una combinación lineal de las variables originales que tenemos ¿no? de una parte de las variables originales que tenemos pero que entre estas combinaciones lineales haya independencia ¿sí? o por lo menos que no haya una dependencia alta ¿sí? esos componentes o factores principales que se extraen de ese análisis ¿no? los podemos usar como variables explicativas de de nuestro modelo original porque como son independientes entre sí y ya captan el efecto de las X de nuestro modelo original ¿no? nos permiten evitar el problema de la multicolinealidad ¿de acuerdo? ¿sí? la mayoría de los software para aquellos que no no conozcan mucho este esto es todo un tema ¿no? a desarrollar queda totalmente fuera de nuestro curso el análisis de componentes principales pero quédense tranquilos les decía que si no lo pueden ver ustedes en los software todos traen cualquier software estadístico o econométrico la posibilidad de hacer muy fácilmente un análisis de componentes principales y extraer los valores estos de estas variables nuevas que son transformaciones combinaciones lineales de las originales del modelo ¿sí? de las variables explicativas en nuestro caso no hay que pedir que el análisis de componentes principales que se haga sea con las variables explicativas no con la Y no incluir a la Y en ese análisis ¿de acuerdo? bueno y la última solución es la llamada que cada vez está más de moda la regresión en cadena o esta traducción tan literal de Rich Regression que es regresión cresta ¿sí? regresión cresta ¿en qué consiste? consiste en estimar nuestro vector de estimadores del modelo de coeficientes estimados del modelo de una forma muy parecida a la de mínimos cuadros ordinarios pero fíjense adicionando agregando a la matriz X transpuesta X antes de tomar la inversa esta constante C multiplicada por la matriz identidad ¿sí? es decir esto que nos va a dar C por la identidad nos va a dar una matriz diagonal con esta constante o escalar C repetido en toda la diagonal principal y el resto de los valores ceros ¿sí? fíjense que si uno omitiera esto nos va a quedar la inversa de X transpuesta X por X transpuesta Y que es el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios o sea que lo único que hacemos es agregar acá colar acá esta matriz diagonal en donde la diagonal principal tiene este escalar C ¿sí? de ahí viene regresión cresta se le agrega si se le suma a X transpuesta X este escalar a la diagonal principal de X transpuesta X ¿no? porque si esto es una suma de matrices lo que estamos haciendo va a ser una suma de elemento a elemento ¿no? vamos a sumar a cada elemento la diagonal principal de X transpuesta X esta constante C y recién ahí tomar la inversa y multiplicar por X transpuesta Y por eso como dice Novales esto consiste en aumentar el tamaño de X transpuesta X pues estoy adicionando una constante a la diagonal principal de X transpuesta X ¿no? con esta constante C y esto lo que hace al aumentar esto es alejarnos como he puesto acá el problema de la singularidad aproximada ¿se acuerdan? que el problema era que X transpuesta X podía ser singular no tener inversa o ser próxima a singular y entonces que si no tuviera inversa directamente no puedo calcular la inversa no puedo calcular beta sombrero ¿no? y si estuviera próxima nos provoca el problema de que la varianza de beta sombrero es muy alta o aumenta ¿sí? entonces una forma de evitar eso es hacer que la diagonal principal de esta matriz sea mayor ¿no? y eso va a llevarnos a alejar el problema de que el determinante de esta matriz esté cerca de cero y por lo tanto de que esta matriz la X transpuesta X no tenga inversa ¿sí? o esta matriz se aproxima a ser una matriz singular ¿de acuerdo? entonces artificialmente incrementar esto por una constante en definitiva como es para todos los coeficientes igual no cambia mucho ¿no? no cambia mucho se lo aplico a todos ¿no? pero me aleja el problema de la singularidad de X y por lo tanto de la multicolinealidad ¿sí? en realidad no elimina la multicolinealidad ¿no? sino que va a hacer que las varianzas sean menores ¿no? bueno si uno toma matriz de varianzas y covarianzas calcula la matriz de varianzas y covarianzas de este vector transformado ¿no? el resultado es todo esto fíjense que se parece en parte a la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios del vector estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que era la varianza del error se me ha cuadrado por la inversa de X transpuesta a X acá se le cuela de vuelta esta misma matriz C por I ¿no? pero además aparece todo esto ¿no? aparece todo esto ¿no? y esto hace que esta varianza sea menor que la que obtendríamos si no corregimos con esto ¿de acuerdo? esta es una la diagonal principal ¿no? de esta matriz de varianzas y covarianzas tiene elementos menores que la que tendríamos si no aplicamos esta corrección ¿sí? entonces de esta manera también compensamos el problema de la multicolinealidad ¿cuál es el problema o la desventaja de este método? es que como le estamos agregando esta constante ¿no? a cada uno de los coeficientes estimados pasamos a tener un estimador sesgado ¿sí? o sea que bajamos la varianza la multicolinealidad aumentaba la varianza de estos coeficientes estimados ¿no? con esto lo que estamos haciendo es bajarla pero creamos otro problema que antes no teníamos que era la sesgades de beta sombrero ¿no? beta sombrero seguía siendo un sesgado con multicolinealidad con la regresión en cadena aplicando esta solución sesgamos ¿no? tenemos un estimador sesgado pero esto lo podemos compensar por la menor varianza ¿sí? eligiendo una constante adecuada esta C ¿no? podemos probar suele ser un número como puse acá entre 0,01 y 0,1 ¿sí? ¿cuál? el que brinde el mejor ajuste al modelo ¿sí? nos vamos a fijar hay que probar hay que probar varios por suerte hoy los programas de computación no hacen solo esto ¿no? lo llaman la validación cruzada ¿no? empieza a probar con 0,01 con 0,02 con 0,03 y así hasta 0,10 o la partición que yo quiera en la secuencia que va de 0,01 a 0,10 y me fijo con cuál obtengo los mejores resultados ¿sí? la mejor bondad general del modelo ¿no? y también que no haya multicolineabilidad ¿sí? los menores valores de factores de inflación de varianza etc. ¿no? y con ese C voy a reducir lo más posible la varianza de los coeficientes estimados si eso vemos que compensa mucho ¿por qué digo que va a compensar? porque hacer al reducirse tanto si lo logramos la varianza de los coeficientes estimados no importa que sea sesgado porque lo mismo el valor posible va a estar cerca del verdadero ¿no? los valores probables de de beta sombrero si tomamos muchas muestras como la varianza de beta sombrero va a ser chica ¿no? no van a caer cerca del verdadero por más que sea sesgado no puede estar tan lejos del verdadero ¿sí? ¿entienden? compensamos el sesgo con una menor varianza ¿sí? de los coeficientes ¿de acuerdo? bien de esta manera entonces hemos visto cómo corregir la multicolonialidad empezamos la clase viendo en qué consistía el problema de la multicolonialidad vimos allí que hay dos tipos de multicolonialidad es la extrema la cual es fatal para nosotros porque no nos permite hacer nada ni siquiera estimar el vector de coeficientes del modelo hace que las varianzas sean infinitas además si existieran cosa que los coeficientes ni siquiera van a existir porque no los podemos calcular ¿no? pero además en realidad porque las varianzas son infinitas justamente ¿no? y la distinguimos de la multicolonialidad no extrema que no viola ningún supuesto del modelo lineal general del rango completo x sigue siendo el rango p ¿no? pero hace que las varianzas de los coeficientes estimados aumenten sigue siendo la mínima varianza ¿no? no hay otro método de estimación distinto a mínimos cuadrados o a máxima verosimilitud que son equivalentes ¿no? que nos den menores varianzas estos métodos de estimación van a seguir dándonos las menores varianzas pero estas varianzas van a ser grandes ¿no? y por lo tanto esto nos va a traer las complicaciones que vimos que eran que se incrementan las amplitudes de los intervalos de confianza a nuestros coeficientes y eso podría llevar a aceptar la hipótesis nula de que alguna variable explicativa no es muy buena para influir sobre IDEA cuando en realidad lo es ¿sí? y además no solamente eso vimos que también a confundir los efectos de distintas variables ¿no? cuando tengamos los coeficientes estimados si hay multicolinealidad ¿no? no vamos a estar midiendo bien con los beta el impacto parcial manteniendo constante el resto de las variables porque es muy difícil lograr eso porque no quedan constantes las otras variables cuando cambia X2 por ejemplo usando el ejemplo es porque está cambiando X3 ¿sí? entonces es muy difícil el supuesto que es la mayor utilidad del modelo de regresión lineal múltiple ¿no? que uno puede hacer variar a una X suponiendo que las otras permanecen constantes siempre y cuando las X sean independientes entre sí cuando no son independientes entre sí entonces ese supuesto no se está cumpliendo y por lo tanto el beta de cada X no sirve para medir el efecto parcial exclusivo de esa X sobre YRE sobre los cambios de Y porque también está contaminado por las variaciones de las otras X que influyen sobre esa X que estoy mirando ¿sí? fíjense vaya que si no son importantes los problemas ¿no? vimos también entonces cómo detectar el problema algunos indicadores formas exploratorias ¿no? viendo si la significatividad individual no es muy buena pero los las medidas de bondad de ajuste global lo son ahí ya hay un indicio usando el número o el índice de condición ¿sí? y también algunos contrastes más formales como el de Farrer-Glauer los factores de inflación de varianza y por último cómo corregir el problema de varias maneras alternativas porque no siempre todas están disponibles bueno con esto entonces termina nuestra clase destinada a multicolonialidad espero que la hayan disfrutado nos vemos en otro video un saludo hasta la próxima ¿qué es lo que no se sabe?